¡Hola, Falover! Bienvenidos al canal de Fatteoría Kids. Hoy vamos a hacer hermana mayor versus hermano pequeño. Así que, chicos, ¿estáis preparados? ¡Comenzamos! Cuando la hermana mayor va al cine con sus amigas. Mamá, he quedado con mis amigas para ir al cine y para cenar. ¿Me das dinero, por favor? Claro, cariño. Toma. Ten cuidado. No te lo gastes todo, ¿vale? ¡Pero bien! Que lo paséis bien. ¡Adiós! ¡Adiós! Cuando la hermana mediana va al parque. Mamá, he quedado con mi amiga Carlota en el parque. ¡Me da miedo para un helado! Claro, mi amor. Toma. No te lo compres de hielo que hace frío, ¿eh? ¡Adiós! Que te lo pases bien. Cuando el hermano pequeño quiere chuches. Mamá, ¿me das dinero para chuches? Claro que sí, cariño. Toma. Cuando la hermana mayor quiere ir a la piscina. Mamá, ¿me puedes bañar en la piscina? Claro, cariño. Cuando acabe la tarea, ¿vale? ¿En serio? Bueno, encontré más antes de empezar y más antes de terminar. Creo que voy a tardar más de lo que esperaba. Cinco hojas después. ¡Ay, por fin acabé! Menos más, ya está un poquito fecita. ¡Una, dos y tres! Cuando la hermana mediana quiere ir a la piscina. Mamá, ¿me puedes bañar a la piscina? Por fin. Claro, cariño. Solamente tienes que terminar estas dos páginas de la tarea y ya te puedes bañar. ¡Qué fácil! ¡Terminé! ¡Terminé! ¡Ya te voy a beber el agua! ¡Ay! Cuando el hermano pequeño quiere ir a la piscina. Mamá, ¿me puedo bañar en la piscina? Claro que sí, cariño. Solamente tienes que hacer la tarea que tienes. ¿Qué tarea tienes? Solo tengo tareas de luna al pie. Pues venga, vamos. Me voy a la piscina. Me voy al agua. ¡Sí! ¡Sí! Cuando la hermana mayor duerme con sus amigas. Mamá, ¿me puedo ir a dormir a casa de una amiga? Claro, cariño. Pásalo bien, ¿vale? ¡Gracias! Besitos. ¡Mam! Cuando la hermana mediana quiere dormir con sus amigas. ¡Ay! ¡Qué burrito! ¡Mamá! Dime. Puedo ir a casa de Carlota y de Alejandra a dormir. A dormir no, Lucía. Todavía eres pequeña, pero puedes ir a pasar la tarde, ¿vale? ¡Vale! Hermano pequeño y sus amigos. Mamá, ¿puedo ir a casa de Juan? Todavía no, Marco. Todavía eres pequeño, ¿vale? Cuando entres en primaria. ¡Sí! Hermana mayor móvil. Paula, ¿qué haces? Haciendo musicales. ¡Ah, qué chula! Esa es una aplicación muy divertida, ¿verdad? Sí, está muy de moda. Hermana mediana móvil. ¡Mamá! Dime. Estoy aburrido. Me puedo ir a mi móvil, por favor. Pero son un ratito, ¿vale? Vale. Venga. Hermano pequeño móvil. Mamá, ¿me puede ir a mi móvil? No, Marco. Todavía eres pequeño para el móvil. Pues vete a jugar con los Playmobil un rato. ¡Sí! Hermanos y los juguetes. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Que son míos! ¡Mamá! ¡Déjame luego que son míos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa? Paula, dale los spinners a tus hermanos que tú eres muy grande ya para spinners. Hermanos y la Coca-Cola. Yo mantengo sed. Pues bebe algo fresquito. Vale. Voy a echarme un poquito de Coca-Cola, ¿vale? Vale. Échame a mí un vaso, ¿vale? Vale. A ver. ¡Yo quiero! No, no, no. Vosotros no, que soy muy pequeño para Coca-Cola. Hermanos y las tareas del hogar. Mamá, todas mis amigas me han quedado para ir a la playa. ¿Puedo ir? Claro, cariño. Cuando dobles todas esas ropas y las guardes en tu armario. Me tardaron un siglo. ¡Mamá! ¿Qué? Pues me voy a la playa. Claro, cariño. Pero antes, guarda tu ropita que está dobladita en la cama, ¿vale? Vale. ¡Vamos! Mamá, no puede apoyar a la playa. Claro, cariño. Venga, ponte el bañador. ¡Bien! ¿En serio? ¿En serio? ¡Qué cara! Que nosotras dobladro, pa. Mira, guarda, no va. ¡Anda, es que de verdad! Que el año chico no hace nada. Ya ves. Cuando la hermana mayor juega. Paula, Paula, ¿qué haces? Saltando en la cama con lo grande que eres. Anda, bájate de ahí. Cuando la hermana mediana juega. Lucía, bájate de ahí a la cama, por favor. Cuando el hermano pequeño juega. Marcos, ten cuidado, no te vayas a caer. Vale. Aunque tengamos normas diferentes, ¡los queremos mucho! ¡Tierra de la moda! ¡No! ¡No! Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os lo ha gustado, dadle a like y si no, también. Y no olvidéis suscribiros, dadle chicos, aquí, 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 aquí y le dan a la campanita. ¡Hasta el próximo vídeo!